En las últimas horas, el Consejo de Estado dio a conocer en su página virtual la decisión sobre la solicitud de aclaración hecha por el concejal Henry Correa Caravaggio tras decretarle en ese alto tribunal la pérdida de su investidura como corporado. La publicación del Consejo de Estado tiene fecha del 28 de octubre del presente año. La decisión de los magistrados establece que se niegan las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia proferida el 29 de julio del año 2021. En firme, la decisión tomada por el Consejo de Estado se ordenó el traslado al Tribunal Administrativo de Santander, donde se originó el trámite de las diligencias para que se proceda conforme a la ley. Así las cosas, una vez notificado el Consejo de Barranca Bermeja sobre la decisión tomada por la justicia contenciosa administrativa, se procederá a solicitar a la organización electoral la certificación de quien sigue en la lista de cambio radical para suceder a Correa Caravaggio, siendo ese reemplazo el médico y exconcejal Jorge Escalante. En los 22 políticos asegura que esta pérdida de investidura habría impactado a las nuevas mayorías, provocando en ellas la deserción de tres concejales cuyos nombres aún no se mencionan.